Les voy a explicar lo que vamos a hacer en el proceso, que va a ser bastante rápido, que es una de las ventajas. Y vamos a hacer un afinamiento de la punta, vamos a respingarlo un poquito también, que eso le va a dar más belleza al rostro. Y vamos a hacer una corrección en la parte alta del torso, para que el torso se vea simétrico, se vea continuo. Esa continuidad, esa simetría, le va a dar belleza porque no se van a ver, por ejemplo, esas jivas. Si es eso, nosotros lo podemos ocultar. No va a ser cirugía plástica, no va a ser un proceso de rinoplastia o rinocentoplastia. No es quirúrgico, esto es medicina estética. Es un proceso muchísimo más rápido, es un proceso menos invasivo y con excelentes resultados. Aquí en Ecuador, nosotros vamos ya más de 18 años haciendo medicina estética, definitivamente somos dos pioneros. Esta es la parte de la asepsia del paciente y todo lo que vamos a utilizar, que de hecho está allá, está completamente estéril. Cuando el paciente se va a someter a una cirugía o un proceso de medicina estética, incluso cosmética, se hace una planificación. Esa planificación consta en hacer las marcaciones del paciente. Esta es la parte donde le ponemos la anestesia al paciente. Es un poquito incómoda para el paciente, pero realmente es muy rápida la aplicación de la anestesia. El proceso que estamos haciendo y que yo le había recomendado desde un inicio a María de los Ángeles era una técnica combinada de hilos de sustentación más línea safe, que es el producto, porque de esa manera nosotros íbamos a tener un mejor resultado. Hola, mi nombre es María de los Ángeles y me siento feliz porque me hice la Reno Redux y la verdad muchas gracias porque he visto el cambio en mí y la nariz me quedó maravillosa. Así que muchas gracias a Redux y por sus 18 años maravillosos que tienen en industria.